Puntualmente el origen de todo el conflicto de esa ETA en términos de recarga ha sido que un grupo internacional de ciberdelito ha intentado ingresar a los sistemas de 10 empresas, eso ha generado que la empresa que nos presta servicio tecnológico, que además se lo presta a otras 3 provincias más, como son Córdoba, Tucumán y La Rioja, afectaron a más de 2 millones de usuarios del transporte en estas 4 provincias. Los sistemas han funcionado bien en términos de bloquear el acceso a bases de datos, a bases de saldos y de cuentas de tarjetas, pero han afectado la conectividad. Nosotros, como decimos, ha sido el primer caso en el mundo de este grupo, por lo tanto no había experiencia y eso es lo que ha demorado del jueves a hoy que obtengamos la resolución. Pero ayer, en una cuestión un poco más técnica, de los backups de información, de los servers de backup que están en Estados Unidos, ya se pudo descargar la información y es por eso que estamos activos online ya hoy y recuperando paulatinamente la normalidad. Hemos recuperado la conectividad online con las ATM, con las máquinas de autorecarga. Ayer las pruebas han sido muy satisfactorias y hemos podido recuperar todos los puntos de recarga. Ya en el transcurso de la tarde verificamos que habían recibido la comunicación, que habían podido cerrar el lote normalmente de los días anteriores que habían generado recarga. Por lo tanto, esa información ya se está transmitiendo a las recolectoras. Ya están pudiendo cargar. Desde ayer a la tarde los comercios que estaban abiertos estaban pudiendo recargar en una prueba piloto y todo lo que hemos verificado hasta hace minutos funciona normalmente. Se ha hecho de manera telefónica para aquellos comercios que están más alejados y el propio equipo de inspectores de SAETA ha visitado los comercios para verificar que esto funcione y no tenemos ningún caso negativo. Todos son positivos. En próximas horas vamos a recuperar todo lo que se refiere a cargas virtuales y luego también por último la app y el resto de las aplicaciones como QR. Aquellas personas que ya puedan recargar su saldo van a devolver el saldo negativo que han utilizado y sigue activo. No hemos dado una contraorden. Pero es importante que la gente, como lo ha hecho con las máquinas de autogestión y que entendemos que se han generado algunas colas porque eran las únicas en las últimas horas que podían cargar, vaya a los puntos físicos de recarga, cargue para que se compense el saldo negativo y obviamente se vuelva a activar para que puedan seguir viajando. Nosotros entendemos que, como dije recién, en el transcurso de esta semana se va a normalizar la situación que ha sido muy grave, pero que en los tiempos que se ha trabajado y con el equipo, la verdad es una satisfacción más allá de los inconvenientes. El saldo negativo corresponde a 8 viajes urbanos. Una vez que la persona recarga, se compensa, se devuelve y se vuelve a activar ese saldo negativo con lo cual le queda nuevamente crédito a la gente.